Hola, mi nombre es Diego López y te voy a dar unas recomendaciones para tu audición de danza. Primera, la geografía va a durar máximo un minuto. Segunda, es indispensable que se vea el cuerpo entero. Tercera, usa ropa de trabajo color negro, camisetas, sudaderas, truzas, leggings, zapatos de jazz, como te sientas más cómodo y estilizado. Cuarta, asegúrate que el video quede grabado en una buena resolución y busca un espacio limpio donde puedas bailar tranquilamente. Quinta, elige el género de danza con el que te sientas más seguro y con el que puedas mostrar todas tus habilidades. Sexta, di tu nombre de apellido bien claro, tu fecha de nacimiento y cuál es tu edad, y además de eso, la fecha en la que grabaste el video. A continuación, les voy a mostrar un pequeño combo que preparé como ejemplo para que se guíen en lo que pueden mostrar para su audición. No olviden mostrar sus mejores movimientos, pero sobre todo que les gusta y que lo disfrutan al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!